Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo canto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo canto y mi ilusión. Venga a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Venga a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi fe, todas las ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu engaño, tu marido, el anhelo y tu ilusión. ¡Gracias!